Fue detenido por los vecinos del barrio San Luis, es responsable de haber atacado minutos antes con un arma blanca a un joven de 14 años a quien asaltó. Sergio Luis Torres Ibarra de 22 años fue detenido y golpeado por vecinos luego de robar a un menor de 14 años, quien se dirigía a la despensa del barrio San Luis en el kilómetro 21 de la ruta 2 Capiatá. En poder del detenido se encontró un arma blanca de aproximadamente 30 a 40 centímetros y 40 mil guaraníes que había robado al adolescente. Su padre le ocupó en el kiosco del barrio, de ida al almacén de este muchacho fue atacado, vamos a decirle, por dos personas del sexo masculino. Y fue, bueno, trataron de, le robaron la suma de 40 mil guaraníes en efectivo y se dieron cuenta ahí los vecinos y que salieron. Y en el momento ahí nos llamaron y justamente estábamos por la zona y llegamos rápidamente y logramos la aprehensión de uno de los supuestos autores. ¿Estaban a bordo de motocicleta o a pie? Estaban a pie, totalmente alcoholizados, estaba el muchacho también que fue aprehendido. ¿Utilizó un arma blanca? Un arma blanca, como ya verán ustedes, un cuchillo de 30 centímetros aproximadamente. Y encontramos la evidencia que es la suma de 40 mil guaraníes en efectivo por el supuesto autor. Este muchacho también tiene antecedentes por hurto agravado en grado de tentativa en el año 2017 y tiene prohibiciones de portar armas. El acompañante del joven delincuente logró escapar de los pobladores. Los vecinos esperan más apoyo de la policía en la zona para evitar cualquier tipo de inconvenientes.